¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mónaco, Indianapolis, Fórmula 1, IndyCar. Este es el fin de semana que concentra todo eso. La máxima expectación del motor ha estado en estas dos citas. Ganadores que en un caso nos esperábamos y en otro no. ¿Y qué comentaremos ahora? Empezamos por supuesto con Fórmula 1, con ese gran premio de Mónaco. Creo que estamos de acuerdo en que este gran premio ha sido un gran premio de inflexión para una persona y esa persona es Lewis Hamilton. Yo no me podía creer el momento en el que se quedó fuera de la Q3 si bien es cierto que fue también por culpa de ese error de Stoffel Van Dorn que se quedó en las barreras y arruinó completamente la vuelta del inglés pero aún así creo que se complicó mucho la vida y que demuestra un poco hacia dónde te puede llevar esa falta de confianza en los neumáticos esa falta de grip de la que se ha quejado Hamilton durante todo el fin de semana. No se sentía a gusto con el coche, lo está pasando muy mal y lo bueno es que al menos él lo reconoce. Ha dicho, otro gran premio así es imposible para nosotros. En Mercedes también veo señales de autocrítica. Reconocen que Ferrari está mejor, tiene un coche que funciona en todas las carreras y ellos ahora mismo son los perdedores. Pero creo que esto no es suficiente porque es que por ahora no vemos señales de que esto vaya a cambiar. En unas carreras hacen malas salidas, en otras carreras como ha sido el caso Hamilton no se siente a gusto con los neumáticos y sufre sobre todo con este neumático ultra blando del que ha dicho que ya espera conocer la razón de por qué va tan mal. Y en otras ocasiones, por no decir todas, cometen errores en la estrategia. Valtteri Bottas ha sido el damnificado en este caso con una parada muy pronta. Ricardo alargó ese stint y pudo meter un poco de presión a Bottas. Sus neumáticos estaban bien, podía marcar buenos tiempos y al final le arrebató el podio. Creo que es inconcebible que dada la diferencia que tenía Mercedes en este gran premio con Red Bull que por supuesto es menor que en otros grandes premios por las escasas diferencias de Mónaco pero aún así es una diferencia importante, perdieran el podio. Y mientras a Ferrari le sale todo, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. Pero estas órdenes de equipo encubiertas, que es al final lo que ha sido, lo que ha ocurrido con Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel las han enmascarado muy bien porque pararon primero a Kimi como diciendo bueno, el que va adelante tiene preferencia, tiene que parar antes, hasta aquí muy bien pero luego ellos, lo primero, hicieron un pit stop a Kimi bastante lento, creo que fue en torno a tres y pico segundos y luego le metieron en tráfico. Tenía delante a dos pilotos doblados y su ritmo en esas vueltas fue bastante lento y Sebastian Vettel que por otro lado, por supuesto, tenía más ritmo que Kimi, lo estaba demostrando imprimió un ritmo que se había guardado y consiguió adelantarle. Estos eran los factores que Ferrari controlaba y que les invitarían a pensar que Vettel se pondría primero por supuesto es lo que ellos querían y en lo que ellos confiaban pero además, la clave de la carrera, el overcut es decir, que con unos neumáticos puedas aguantar muchísimas vueltas y adelantar a un piloto que ha parado antes que, como no hay degradación, no rueda más rápido que tú y en el momento en el que tú entres, salgas por delante de él es exactamente lo que consiguió hacer Sebastian Vettel en definitiva, primer doblete para Ferrari en esta temporada primera victoria en Mónaco desde 2001 Vettel más líder del mundial ya son 25 puntos los que le saca Hamilton y Ferrari más líder de constructores yo creo que ahora mismo tienen todos los ingredientes para ganar este título mundial únicamente la única pega de contar ya con 4 unidades gastadas del Turbo y del MGU-H pero aún así, esta única baza de la fiabilidad a la que pueda agarrarse Mercedes no sé si será suficiente porque lo que estamos viendo es un equipo Ferrari que no falla y Mercedes, por otro lado, que como ellos mismos reconocen tienen muchísimo que mejorar me quedo también, por supuesto, con la carrera de Carlos Sainz fue sexto, no era nada fácil lo que tenía entre manos pero lo consiguió culminar no se le torció nada yo creo que también fue una carrera tranquila una carrera para gestionar bien Hamilton se le acercó en las últimas vueltas pero es Mónaco, es muy difícil adelantar y yo creo que aquí Carlos lo tenía claro y se mantuvo seguro hasta la línea de meta y luego, pues, también hay que destacar a Jenson Button creo que se ha hablado muy poco de lo bien que lo ha hecho pero me parece que coger un coche nuevo para ti totalmente en una etapa nueva de la Fórmula 1 un coche mucho más rápido con más carga aerodinámica de los coches que tú habías pilotado y conseguir lo que él ha hecho es tremendo meterse en la Q3 que es algo que Van Dorn no había conseguido hasta ahora en las últimas carreras que había caído en la Q1 yo creo que es algo muy meritorio y que refuerza a Jenson Button de cara al futuro de cara a un posible futuro en el que quizás McLaren tenga que volver a confiar en él pasamos a hablar de la Indy poco se esperaba en la victoria de Takuma Sato, ¿verdad? sobre todo en España se la había infravalorado un poco se tenía más en cuenta otros pilotos pero como siempre tenemos ese concepto de Takuma Sato como piloto muy agresivo excesivamente a veces visceral quizás se infravaloró su opción real de ganar esta mítica prueba porque cuenta con buen equipo con buen coche con muchísima experiencia ya hace algunos años estuvo a punto de ganar y por supuesto aquí también aprovechó los errores de los rivales que fueron cayendo pilotos que tenían muchas opciones como Dixon que se enzarzó en ese accidente tremendo que prácticamente se lo encontró y por supuesto Hunter Ray que tuvo el mismo resultado que Fernando Alonso una rotura de motoronda muy triste muy triste porque creo que Fernando Alonso no se merecía este final tal y como lo había hecho él una completa exhibición destacada por toda la prensa especialmente la prensa americana empezó mal Fernando Alonso pero poco a poco ascendió posiciones séptimo, quinto y consiguió ponerse primero una posición que mantuvo muchas vueltas creo que fue el tercer piloto que más vueltas lideró casi siempre acompañado por Alexander Rossi su compañero cabalgaron juntos a veces dándole Fernando el rebufo a Rossi y otras veces al revés pero en definitiva se veía que Fernando podía ganar esta carrera tenía muchas opciones las primeras paradas en boxeas no fueron buenas tardó bastante tiempo pero se veía que tenía confianza plena y que podía posicionarse bien así fue porque a falta de pocas vueltas para el final iba séptimo detrás de Takuma Sato que precisamente es el piloto que ganó y ocurrió lo que no nos podíamos creer otra rotura de motoronda aquí también pero os digo una cosa al margen del enésimo descalabro de Honda creo que las sensaciones han sido magníficas o sea estoy completamente convencido de que la decisión de Fernando Alonso de ir a la Indy 500 ha sido muy buena ha podido reivindicarse como piloto nuevamente ha tenido la atención de todo el mundo a muchos aficionados españoles les ha descubierto una categoría nueva una prueba mítica que a la inmensa mayoría de la gente que no conocía esta prueba les ha encantado yo al menos por ejemplo hablando con gente es el feeling que tengo que a la gente le ha gustado y además es un buen momento para que Fernando Alonso diga aquí estoy yo cuando mucha gente le criticaba cuando mucha gente cuestionaba su profesionalidad como por ejemplo Massa de que estuviera en las 500 millas ha liderado la carrera lo ha hecho bien ha demostrado ser competitivo tanto en clasificación como en la carrera y ha callado bastantes bocas también fue una pena que Oriol Servía no terminara de acercarse de todo a las primeras posiciones porque la chita callando estaba poco a poco aprovechando los errores de otros y yendo hacia arriba pensamos por un momento que podía ser su año por fin pero no ha sido posible tendrá que esperar a otro año después de este fin de semana del motor tenemos una tregua de 15 días hasta el gran premio de Canadá que a mí sabéis que me encanta vamos a ir preparándolo en Twitter vamos a ver cómo llegan los pilotos especialmente Hamilton que irá con una nueva cara esperemos a este gran premio porque no puede ofrecer una imagen tan nefasta como la del gran premio de Monaco seguro que al menos habrá aprendido la lección de no jugarse el pase al corte en los últimos minutos de sesión eso seguro un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!